Hola, buen día, ¿cómo estás? Ninguna información de nada tenemos, gracias a Dios venimos bien. Ni dengue ni COVID tenemos, ningún caso, digamos, como para preocuparnos. Seguimos haciendo hisopados diariamente de aquellos pacientes que consideramos que pueden ser sospechosos, pero son casos muy aislados y casos muy poco probables, pero bueno, estamos dentro de lo que se maneja como protocolo y lo seguimos haciendo.